Y ahora vamos al tema de hoy, hablaremos sobre la política de Estados Unidos hacia distintos países de América Latina, lo que está ocurriendo en Cuba, Venezuela y empezamos con el tema de Nicaragua. Nos acompaña el doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos. Buenas noches Arturo. Muy buenas noches Carlos, un gusto estar aquí contigo. Empecemos con el hecho más reciente de la relación bilateral entre Estados Unidos y Nicaragua, la suspensión del Weyberg. ¿Es esto un espaldarazo para el gobierno del presidente Ortega o la culminación de un proceso administrativo llevado a cabo por distintos gobiernos? Se ha hecho de paso, esto se empezó a conversar con la administración del presidente Bush. Inclusive yo me recuerdo que por primera vez se abordó el tema, siendo yo el embajador del gobierno del presidente Ortega en Washington, cuando llega el canciller Santos y lo discute con Dan Fiske, el asesor de la Casa Blanca para América Latina. Lo que sí debo decirte es que me sorprendió de que lo hayan suspendido antes de las elecciones del próximo año. Yo hubiese supuesto de que se iban a guardar ese instrumento de presión, por ponerlo así, hasta evacuar el proceso electoral presidencial del 2016. Sin embargo, independientemente de que ya se venía discutiendo también recientemente el tema de que había una voluntad de suspenderlo, cosa que ya se había empezado a tomar en cuenta desde los años del presidente Bush, si te voy a ser sincero, yo hubiese creído que todavía se lo iban a guardar hasta el 2017. Pero bien, eso quiere decir que de cierta manera están finiquitando el tema con Nicaragua en ese sentido, pero además de que de alguna manera empieza por lo menos la posición del gobierno del presidente Obama a ser como más distante de inclusive la cuestión electoral, cosa que yo hubiese creído que no iba a ser así. Vamos a hablar más adelante de las futuras elecciones de Nicaragua y cómo serían vistas desde Estados Unidos, pero cuando en Estados Unidos se habla ahora de Centroamérica, parecía que Centroamérica es el triángulo del norte. Guatemala, El Salvador, Honduras, una política destinada a temas, digamos, de prevención de la violencia, de seguridad. Yo le pregunté a la exsecretaria de Estado, subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, en Washington hace unos meses sobre esto y sobre Nicaragua y me dijo, Nicaragua es un dilema para nosotros. En temas de seguridad está bien, en temas de derechos humanos y de democracia no está bien, es un gobierno autoritario, pero no sabemos qué hacer. Claro, y sobre todo porque las encuestas que ellos han mandado hacer sobre el tema de Nicaragua demuestran respaldo para la gestión del presidente. Entonces, en cierta manera ellos tienen un dilema que no sé cómo lo van a, cómo lo han vendido, pues que les causa grandes ansiedades, que por un lado verdaderamente quieren estimular un modelo político para la sociedad nicaragüense que pareciera que todavía la sociedad nicaragüense no tiene ningún entusiasmo por ese modelo. Y ante esa discrepancia y ante el desorden que se vive en el resto de la región, donde imagínate lo que es que en El Salvador las condiciones de poder dual es entre gobierno y maras, no es entre gobierno y sociedad civil. Le da a ellos una sensación de que la estabilidad empieza a adquirir un valor que puede superar todos los principios de la democracia liberal con la que ellos se identifican. Entonces, si sumas el contexto regional y además de eso lo que le dicen sus propias encuestas que mandan encargar en el tema de Nicaragua, entonces empiezan ellos a tomar una posición donde la efectividad es más relevante que la legalidad y la legitimidad. Acosta incluso en algunos casos de temas de derechos humanos que dice el gobierno de Estados Unidos que le preocupa en el caso de Nicaragua. Recientemente han hecho algunos pronunciamientos y en otros casos se han pronunciado también sobre el tema de condiciones, la necesidad de condiciones de transparencia y libertad electoral. Claro. Ahora, lo que sí yo creo es que no es Pérez del Departamento de Estado de cara al futuro. Esa es mi especulación, ¿verdad? Posiciones como las que tomó Hillary Clinton cuando era secretario de Estado en enero del 2012, cuando advirtió de que por lo que ella percibía como irregularidades electorales bastante conspicuas, que Estados Unidos iba a ver a los organismos multilaterales con mucha atención en cuanto al flujo de préstamos para Nicaragua y lo mencionó con nombre y apellido. Inclusive vos te, hablando del BIDI del Banco Mundial, inclusive vos te recuerdas cuando la embajadora Powers habla por primera vez en Amchang que dice que los dos dispensas, la de la propiedad y la del tema fiscal, ¿verdad? Están en peligro. Yo honestamente siento de que esa militancia propia de la Secretaría de Estado de Hillary Clinton no la vamos a ver con Kerry y creo, vuelvo a insistir, producto de un sinnúmero de experiencias que trascienden a Centroamérica, de que la cuestión de la estabilidad empieza a ser privilegiada. Ahora bien, vuelvo a insistir que ellos también te reconocen en sus dilemas de que por lo que ellos están percibiendo en las encuestas que ellos mandan a hacer privadamente en Estado, en Nicaragua, de que este es un régimen que tiene sustento en la sociedad. La colaboración entre la política de Estados Unidos y Nicaragua en materia de seguridad, ejército y policía se mantienen con fluidez. ¿Puede ser eso de alguna forma contaminado o afectado por la creciente y la cercana relación que el gobierno está desarrollando con Rusia en temas, por ejemplo, de colaboración en la lucha antidroga, rearme o mejor dicho, pues, avituallamiento militar y otros asuntos? No, no hay duda de que siempre es una inquietud, sobre todo por el régimen de Putin, ¿no? O sea, no es Rusia como tal, sino es quien está gobernando. Ahora bien, cuando vos ves verdaderamente lo que se asigna en presupuesto para la policía y en presupuesto militar, Nicaragua tiene un presupuesto más o menos de 180 millones de dólares cuando sumas estos dos grandes agregados, lo cual lo hace una asignación increíblemente modesta. Solo para que tengas una idea, Costa Rica en sus cuerpos policiales anda entre 450 y 500 millones de dólares. Entonces, ellos ven las condiciones objetivas del país. No hay duda de que ellos, desde ese punto de vista, más bien inclusive consideran de que es admirable que el país ha hecho tanto con tanto. Ahora, indiscutiblemente, vos ya lo ves que sí en algunos informes empiezan a expresar cierta preocupación por las pretensiones de Putin de que de una manera muy barata adquirir relevancia en la región. Y Nicaragua es un caso de eso, porque la verdad ve la relación Nicaragua-Rusia. Es de una modestia la cooperación rusa notable, independientemente de los satélites que nos van a dar y que supuestamente son saltos tecnológicos interesantes. A propósito de la inestabilidad que señalabas que se está viviendo en los países del norte de Centroamérica, hace un par de semanas estuvo acá en el país un grupo de intelectuales y mexicanos, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar. Jorge Castañeda publicó esta semana un artículo que se llama CICIG o CICIM, ¿por qué no una CICIG en México? Aludiendo al organismo creado por Naciones Unidas en Guatemala para investigar la impunidad y dice Castañeda, ¿por qué no se hace en México? Algunos sectores lo han pedido también en el caso de Honduras y El Salvador. ¿Le ves alguna viabilidad a esta crisis de la región para que pueda derivar en crear ese tipo de organismo? Inclusive yo creo que parte de la razón porque Guatemala vivió su gran escándalo de corrupción, etcétera, es porque el presidente estaba por no restablecer el periodo y creo que fue una manera, en cierta manera, de volverle a dar vigencia a esa institución tan peculiar y tan positiva. Honestamente en México creo que te puedes olvidar de ese tema porque obviamente es ceder tu soberanía y los mexicanos tú sabes muy bien que tienen militancia en eso. En el caso de Honduras y El Salvador tampoco lo veo. Inclusive el presidente Hernández que se ha visto muy afectado por las presiones ha creado toda una historia alrededor de cómo él va a tener el equivalente hondureño. Lo que él no puede aceptar desde su punto de vista obviamente es esa fiscalía. Ahora, volviendo al tema de Estados Unidos, pensando en la cuestión de estabilidad. Todos los problemas que el presidente Hernández ha enfrentado por una serie de noticias que lo acusan o lo involucran en cuestiones de corrupción, los norteamericanos, el gobierno norteamericano está muy consciente de que ellos necesitan fortalecer Hernández porque lo han visto efectivo en otros temas. Entonces, ahí tenés otro ejemplo claro, donde los norteamericanos están buscando más que una democracia liberal representativa que funciona como debe funcionar, más pensando en poderes dominantes que le den efectividad a la gestión pública. Entonces, cuando vos oís en Washington discutir la presidencia de Hernández, te dicen, sí, demócratas inclusive, Carlos, cuidado con desestabilizarlo demasiado porque ya no podemos, por aspirar a la Honduras soñada, perder la Honduras posible. Y Hernández, en cierta forma, está demostrando bastante efectividad en el tema de seguridad, narcotráfico, pero sin duda está en un afán por concentrar poder. Eso es incuestionable. La visita del secretario de Estado John Kerry a La Habana, la apertura de la embajada norteamericana después de 54 años de interrupción en estas relaciones, pues culmina por lo menos una etapa en el deshielo entre Estados Unidos-Cuba, hay gente que está pendiente de lo que puede ocurrir en Cuba, otros más del impacto de esto en las relaciones Estados Unidos-América Latina. ¿Cuál es a tu juicio el siguiente paso? Es Congreso. Todo se va a vivir, bueno, obviamente que el Ejecutivo siempre va a tener espacio dentro del embargo para poder ir liberalizando algunas de las medidas que hacen difícil el intercambio comercial entre Estados Unidos y Cuba y, en consecuencia, con el resto del mundo. Ahora, ¿qué es lo que están viendo, sin embargo, ahora en el contexto de la política norteamericana? La batalla de Cuba, si lo querés poner así, se va a trasladar al Congreso. Por un lado, creo que la Cámara va a ser más hostil a restablecer una relación más fluida y, por otro lado, el Senado, a pesar que es republicano, van a haber más voces en favor de favorecer ese intercambio y de levantar el embargo. Pero la lucha va a estar ahí. Inclusive, en la Cámara de Representantes se han aprobado leyes que, independientemente de que el embargo se levantase, son tan duras esas leyes que es como si no se levantó el embargo. Por supuesto, no va a pasar en el Senado. Y el Senado, por otro lado, ha establecido una serie de leyes que, verdaderamente, aún con embargo, es como si el embargo no existiese. Entonces, ahí vas a ver una lucha muy grande, Carlos. Yo, por eso, ahora, lo que sí me sorprende y debo enfatizar es la voluntad del presidente Obama de darle celeridad a esta relación. Yo hubiese creído que esto se iba a quedar con la bandera. Yo hice mi bandera, tú hizas tu bandera, y vamos gradualmente hasta el 2018. ¿Y por qué digo 2018? Porque, en teoría, es el año de la asociación del presidente Raúl Castro. Y, de cara al futuro, esto facilitaría cualquier arreglo. Dos cosas trascendieron de las declaraciones de Kerry en La Habana. Uno dijo el tema de los derechos humanos sigue siendo un asunto prioritario para nosotros en la relación con Cuba. Y el otro de que habló claramente de que habían intercambiado con los cubanos puntos de vista sobre Venezuela. Les habían expresado, supongo que, la preocupación que Estados Unidos tiene sobre la inestabilidad que se vive en Venezuela. Y Raúl, y los cubanos dando ciertas muestras de voluntad, si vos querés, de tener una presencia interesante en el caso venezolano. Pero, previo a ese tema que deberíamos discutir, creo yo, está la cuestión de que lo que a mí me sorprende es la voluntad del presidente Obama de querer ir a Cuba, ¿verdad? Lo más rápido posible. Él quiere ir a La Habana. Eso me tiene sorprendido porque, además, quiere ir a La Habana en condiciones que, desde el punto de vista del propio Senado, que hay más elementos favorables a su política que en la Cámara, él necesita, para poder ir, de que el embajador designado de los Estados Unidos a Cuba, que no sabemos quién sería, sea aprobado ya por el Senado. En otras palabras, él quiere ir a Cuba con un representante de los Estados Unidos en la plenitud de la representación diplomática. Entonces, la prioridad ahorita es la aprobación del Senado, del designado del presidente Obama, que todavía no sabemos quién es y que es el secreto mejor guardado, porque él ya quiere ir a Cuba el próximo año. Y entre más temprano, mejor. Eso, vuelvo a insistirte, me deja sorprendido. Ahora, ¿quién es el gran latinoamericanista de la administración Obama? El de siempre, el que fue el gran latinoamericanista de la administración Bush. Tom Shannon está jugando un papel extraordinariamente relevante en el tema de Cuba, en el tema de Venezuela, en el tema de Haití, por supuesto, que ahora se vuelve relevante por todos los sucesos que han ocurrido, e inclusive está jugando en otras áreas del mundo. Si de algo podemos estar seguros es que en el Washington de Clinton o de Bush, o, bueno, salvo si gana Trump, ¿verdad?, que obviamente esperemos que no sea el caso, uno de los diplomáticos estrella va a ser Shannon, con el que gane la presidencia. Y Shannon definitivamente ha demostrado un activismo muy grande en el tema venezolano, inclusive se vionó con Diosdado Cabello, ¿verdad? Y es uno de los protagonistas en el tema de Cuba. Venezuela hoy es uno de los principales focos de tensión y de inestabilidad en la política regional y que se ha convertido también en un factor de preocupación para los mismos Estados Unidos. Están programadas unas elecciones legislativas para diciembre de este año, en condiciones en que pareciera que la oposición es muy competitiva y podría tener incluso posibilidades de, al menos, aspirar a tener una mayoría legislativa. Y te puedo dar los números de data análisis que inclusive hace algún tiempo los discutimos en este programa y que resultaron ser bastante cercanos al resultado final en las presidenciales. ¿Cuáles son los números? Te los voy a dar, pero sí quiero hacer énfasis en un tema. Los Estados Unidos, más que nunca, creo yo, no están tan entusiasmados ahora con transformar los regímenes y promover las democracias liberales. Están más entusiasmados o más preocupados por estabilidad. Es decir, ellos definitivamente tienen grandes discrepancias con el gobierno de Maduro y tienen algunas simpatías, algunas simpatías por la oposición, pero antes que todo quieren una Venezuela que se gobierne. Entonces ellos están en una situación compleja, donde por un lado reconocen el desgaste total de este gobierno venezolano, pero también no ven a una oposición con capacidad de gobernar. Entonces la gradualidad para ellos va a ser fundamental. Y Shannon en ese sentido, de alguna manera que refleje esa forma de pensar, inspira cierta confianza al gobierno venezolano a la hora de discutir estos temas. Entonces eso es muy importante de entenderlo. Ahora, ¿qué te están diciendo los números de data análisis? Son fatales para el gobierno. Estamos hablando de intención de votos. 56% a la oposición y sorpresivamente todavía el gobierno tiene 39%. Ahora, ya los independientes básicamente se acabaron, los indecisos. En ese sentido, como ya tenés definido verdaderamente las elecciones, si se fue, pues la verdad es que a estas alturas pareciera que la oposición va a ganar holgadamente. Pero más que el tema legislativo, la pregunta es si eso va a llevar y dar pie a lo que discutimos también en tu programa hace algún tiempo, el revocatorio. Allí creo yo que va a ser uno de los grandes temas. Si vos me preguntas a mí que si los norteamericanos están interesados en el revocatorio, te sorprendería que te diga que no. Ellos quieren que este gobierno termine y gradualmente ir haciendo un acomodo. Porque independientemente de que hubiese un revocatorio exitoso, estructuralmente Venezuela esté en una situación, Carlos, imposible de manejar. La dinámica política de Venezuela es otra. De acuerdo. Pero como estamos hablando de la perspectiva norteamericana, te quiero comentar el escenario óptimo de ello. De que sí que se empiece a dar una situación donde la oposición adquiere relevancia, pero que no desplaza al gobierno completamente. Se conoció hoy una encuesta en Estados Unidos en la cual Donald Trump está solo 7 puntos por debajo de Hillary Clinton en intención de voto, sobrepasando él con un margen muy amplio a todos los otros precandidatos republicanos. Es el momento de tomar en serio la candidatura de este personaje altisonante que está haciendo una campaña denigrando a los migrantes y a las mujeres. Denigrando a todos. El único que no se denigre es él, que supuestamente es brillante, es lo mejor que ha producido la humanidad. Se ha hecho de paso, egresado de Wharton y con buenas notas. Porque ya lo empezaron a investigar y es cierto que es de Wharton y de buenas notas. No sé qué decirte. Bueno, obviamente es un indicador del reflejo del estado de ánimo de elementos de la sociedad norteamericana que se sienten abrumados por la cuestión migratoria, por las grandes dificultades que el país enfrenta. Es decir, yo creo que los norteamericanos incorrectamente suponen que se vuelven a la Estados Unidos continental con pocas relaciones con el mundo es el Estados Unidos próspero de otrora donde todo el mundo era feliz porque los empleos de calidad eran muy buenos y donde vos podías trabajar en Detroit ganando el equivalente de hoy de 50 dólares la hora por solo poner un tornillo por ocho horas. Eso es lo que él representa en cierta forma, pero de una manera más elemental, más vulgar. Pero representa a Donald Trump. Él es un Pat Buchanan con carisma y con recursos. ¿Y qué pasó con el Tea Party, que se había tomado el partido republicano? ¿Lo representa a Donald Trump o lo ha sobrepasado? Yo creo que el Tea Party se sentiría... Bueno, es que el Tea Party también tiene diferentes tendencias. El Tea Party radical se va a sentir muy a gusto con Donald Trump. Obviamente él va a ser el campeón de ellos. Porque ningún republicano va a hablar con esa dureza, con ese desparpajo, con esa arrogancia. Y definitivamente, imagínate cuando él dice voy a poner a los chinos en su lugar, voy a poner a los mexicanos en su lugar. Y escoge a los dos malvados. El mexicano en el tema migratorio, obviamente, y el chino en el tema económico. Y definitivamente toca fibras. Porque para muchos norteamericanos, la razón por que sus empleos se han devaluado es por los mexicanos y por los chinos. Pero vamos al fondo del asunto. ¿Ya es Donald Trump un precandidato en serio? Yo rehuso... Porque hasta hace poco, incluso algunos medios de comunicación lo colocan en sus secciones de entretenimiento. Carlos, ese es el problema que yo tengo. Racionalmente te tengo que decir que sí, emocionalmente no puedo. Entonces yo tengo una contradicción fatal. Todavía falta, obviamente. Y yo creo que al final, y definitivamente es una especulación mía, va a ser Jeff Bush por el lado de los republicanos y Hillary Clinton por el lado de los demócratas. Hillary Clinton arranca en esta campaña como prácticamente presidenta ganadora. no tiene una competencia fuerte en el sector demócrata. El senador Bernie Sanders... Se le ha subido un poco, ¿verdad? Va subiendo con una posición, digamos, progresista, lo que en Estados Unidos le llaman socialista. El vicepresidente Biden no se sabe si finalmente... Se va a jugar o no. Se la va a jugar o no. Pero bueno, ¿cómo sería un liderazgo? ¿Qué representaría un liderazgo de Hillary Clinton? No digamos ya que Hillary Clinton es presidenta, pero por lo menos claramente se conoce su forma, su visión del mundo, su visión de su política interna y la repercusión que eso podría tener en las relaciones con América Latina, con Nicaragua. A ver, antes que todo debo decirte de que en un head to head, para usar esa expresión en inglés, entre Jeff Bush y Hillary, Bush sería mucho más competente en el desafío de la coronación de Hillary de lo que muchas veces le damos crédito, por la aritmética del colegio electoral. La aritmética del colegio electoral con Jeff Bush se le complica a Hillary Clinton, porque lo más probable es que la vicepresidencia de Jeff sería el gobernador de Ohio. O sea que es interesantísima eso. Ahora, Hillary Clinton yo creo que es mucho más conservadora de lo que nosotros reconocemos. En política exterior fue muy agresiva en la cuestión de Libia. Te puedes imaginar que si Hillary no hubiera sido la secretaria de Estado, la renuencia del Pentágono y del propio presidente Obama de intervenir en Libia era verdaderamente evidente. Fue ella, con la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, que entre las dos orquestraron una situación donde Estados Unidos tomó una actitud beligerante en el caso Libio. O sea que en política exterior va a ser mucho más militante probablemente que lo que ha sido el presidente Obama y no tanto como fue el presidente Bush. O sea, ella va a jugar un papel intermedio. Y en política doméstica yo creo que va a tratar de seguir siendo lo que es inevitable en ese país. Manejar tus cuentas de manera ordenada, hablar un poco de inversión social, una demócrata más cercana a Wall Street que a las ONGs y a los movimientos sociales. La coincidencia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos con Nicaragua prácticamente en las mismas fechas, ¿tiene alguna relevancia? ¿Nos coloca esto al país, a Nicaragua en algún plano de interés o más bien lo opaca totalmente? Nunca se sabe, porque la verdad del caso es que los Estados Unidos, vuelvo a insistir, es un país de múltiples actores donde no solamente es el Departamento de Estado, el Ejecutivo, la política de la Casa Blanca, sino que de repente hay miembros en el Congreso, miembros en la sociedad civil organizada, periodistas, que de repente dicen, ve Nicaragua está interesante y sobre todo si el perfil chino se ha visibilizado, si el perfil ruso se ha civilizado, si aquí realmente de repente la calle se te complica un poco y entonces empieza a decir Fox News, déjame ver esto, manda un corresponsal el New York Times y de repente Nicaragua está en la palestra. Y no sé por qué Nicaragua tiene esa gran capacidad para de alguna manera objetivamente deber ser ignorada, pero siempre, siempre ocupa, aunque sea un pequeño espacio de la discusión pública en los Estados Unidos. El tema condiciones electorales, esta campaña que viene promoviendo la oposición en Nicaragua, es decir, demandamos elecciones libres y transparentes, Eduardo Montalegre me dijo en este programa, sería un error ir a elecciones si no se producen cambios, es mi posición personal, dijo, no es la del pli como tal, todavía es muy temprano para saber cuál será la decisión final. Pero bueno, está en agenda el tema, hay un reclamo de un sector importante de la sociedad nicaragüense demandando eso, ¿tendrá esto algún eco? Te voy a decir algo, en los Estados Unidos siempre he dicho yo de que hay obviamente la agenda geopolítica, la agenda de los intereses vitales, de la efectividad y no tanto de legitimidad y de legalidad. Creo que eso ha tomado más relevancia que la otra. Sin embargo, nunca, nunca podés desprenderte de la discusión de la democracia liberal y de sus valores, siempre va a ser parte de la agenda en algunos años más que en otros. Entonces, independientemente de todo lo que podemos elaborar sobre privilegiar lo geopolítico, lo otro nunca lo vas a poder apartar. Entonces, siempre va a ser parte de la discusión. Creo que el próximo año, con mucho más modestia, estoy especulando, pero siempre va a estar presente. El último tema ineludible, el canal chino. Hoy se publicó una noticia, bueno, dos noticias. Una de Bloomberg Business News, de un reportero que dice anduvimos buscando el canal chino en Nicaragua y no lo encontramos. Y otra que es la que genera HKND anunciando que han contratado a una empresa muy especializada australiana para que haga un estudio aéreo geológico sobre la ruta canalera. Sin embargo, pues hay muy pocas noticias de avance en la parte financiera y en la parte de las supuestas convocatorias de licitaciones para realizar alguna obra. ¿Qué te puedo decir? Lo de Bloomberg, me imagino que en Washington lo van a leer con cierto agrado, porque después de todo no creas que no deja de ser un tema de preocupación, semejante presencia china en Nicaragua, digamos. Me refiero en ciertos sectores. Pero indiscutiblemente, si querés que Nicaragua sea más relevante en la agenda de allá, paradójicamente necesitas una visibilidad en el tema del canal. Porque yo estoy convencido de que los órganos de la política exterior norteamericana no creo que vean el tema del canal con mucha preocupación. Te lo digo objetivamente hablando. Pero la opinión pública sí. Y creo que en este espíritu ahora de Trump, de estar golpeando a los chinos, golpeando a los mexicanos, ¿te imaginas que el canal empieza a adquirir cierta relevancia? Y Fox News, que tiene un poder enorme de convocatoria en los Estados Unidos, hablando de los chinos tomándose Nicaragua y de la pérdida de relevancia en la política exterior de Estados Unidos y de las Américas. Sin duda, ese tema traería a Nicaragua a la palestra. ¿Puede el gobierno de Nicaragua alegar que no son los chinos, sino que es Wang Yin y que Wang Yin es un empresario privado? No, pero el problema con China es que todos sabemos que lo privado y lo público tiene una frontera muy tenue y no se sabe qué es qué. Y definitivamente es chino. Punto. Es decir, en la simpleza de la manipulación política, ese mensaje es formidable. Y Fox News moviliza a la gente, moviliza al voto duro a los republicanos, moviliza a la que... Si hay un canal que simpatiza objetivamente, a pesar de que fueron en el primer debate los republicanos, fueron los periodistas de Fox News los que golpearon a Trump, pero el canal en sí creo que simpatiza con el mensaje de Trump. Es decir, en el balance de la opinión pública internacional, la idea inicial que se vendió del canal como un proyecto internacional, privado, versus la percepción, es un asunto que tiene que ver más bien con los intereses o políticos de China, se inclina más hacia los segundos. Yo creo que independientemente de que Wang Yin y sus asociados quisieran proyectarlo como algo cosmopolita, que le pertenece al mundo, es muy difícil poder insistir en ese tema. Porque la verdad del caso es de que a la hora del financiamiento, si es que se fuera a dar, yo estoy seguro que el grueso de ese financiamiento va a venir de fondo chino. Ahora, recordemos, y no nos dejemos nunca de ver, no nos debemos olvidar, de que las reservas brutas de China son 4.2, yo no sé si esta es la manera correcta de expresarlo, trillones de dólares, y de los cuales 1.5 están en monos de fondos soberanos del gobierno chino, que andan viendo dónde los invierten, porque ya los papeles norteamericanos, de los cuales ellos son dueños de 1.3 trillones, no tienen el rendimiento necesario, y quieren ellos verdaderamente buscarle más rentabilidad a esos retornos. Entonces, indiscutiblemente, es muy difícil de que China de verdad, en un proyecto de esta magnitud, en serio necesite de la cooperación de otros países. Definitivamente, si este proyecto fuese a caminar, el grueso va a venir de compañías estatales chinas. Y ahí se abriría o no un necesario diálogo, negociación sobre el tema geopolítico. Claro, y lo van a manejar ahora. Recordar que Estados Unidos y China tienen, todos los años, dos reuniones de altísimo nivel, cada seis meses, una en Beijing, una en Washington. Hasta ahora no hay registro de que... De verdad, nadie sabe nunca lo que se discute. Ahora, para que tengamos una idea de la magnitud de estas reuniones, una la preside el secretario de Estado, secretario de Tesoro, o el vicepremier chino. O sea, por eso es que las embajadas de Estados Unidos en Beijing y las de Beijing en Washington se han vuelto relativamente inconsecuentes, porque todo se discute allí. Ahora, supongamos que el canal fuera a adquirir un perfil mayor, no hay duda de que ahí lo van a discutir. Y ahí se van a transar. Por eso es que yo siempre dije que el problema que yo tenía con el canal no era que lo empezaran, era que lo terminaran. Esa es la gran preocupación, objetivamente hablando. Porque, independientemente de todo, vos sabés que los grandes tienen transacciones complejas entre ellos. Y, en cierta manera, para los Estados Unidos, hay un barrio del cual ellos no pueden renunciar económicamente, que es el barrio de China y sus alrededores. Ahora, ¿China qué pretende? De que Estados Unidos no tenga relaciones allí. Si ese es el barrio más rico del mundo, ahí es donde está el futuro del PIB de la economía mundial. Entonces, una transacción con China, en que China le dice a los Estados Unidos, vos quedate con las Américas y déjame en mi parte, mi barrio, los chinos le van a decir, los norteamericanos le van a decir, estás loco. Gracias, Arturo. Vamos a ver qué noticias nos brinda sobre esto el gobierno o la empresa HKND. La gente está esperando que enseñen el dinero, por una parte, ¿dónde están los inversionistas, los 50 mil millones de dólares, que enseñen las evidencias de que este es un proyecto ambientalmente sostenible? Hay un estudio que hizo la empresa ERM. Nadie lo conoce. Tampoco se sabe si ese estudio verdaderamente es un soporte para que esto se demuestre su viabilidad ambiental, económica y social. Un pequeño paréntesis, Carlos. Yo simpatizo con la idea del canal. Fíjate. Ahora, soy escéptico en cuanto a su viabilidad, pero me gustaría ver el canal. Yo sé que estoy abriendo aquí una caja de Pandora y de discusión intensa, pero bien. Bueno, lo dejamos para otro día para poder ampliar tu expectativa pro canal.